A exploración del límite 2.0 Recuerden que estamos por Paco M Vlogs en Facebook Y también en la seguridad de Puerto Comerano Gracias por acompañarnos, muchas, muchas gracias Ya le tocó venir de regreso a este lugar Se escucha bien fuerte la música, amigo Sí, se escucha muy fuerte la música Ay, se me cae la cámara, amigo Sí, se veían unas luces, ¿no, Pacito? Por ahí andan unos exploradores Hola, hola, saluditos a la Cetina Gracias, aquí está Pacito Medrano Aquí ando, andamos distribuyendo Hay que distribuir Sí, por aquel lado del otro lado del perro andan unos exploradores Sí, amigos, por si escuchan ruido o algo Hay otros exploradores aquí grabando Estamos en el Cerro de la Cruz O la Montaña de la Bruja, si lo conocen aquí Si encuentran, bueno, más bien si escuchan voces o algo Hay otros exploradores cerca Nosotros acabamos de subir en la camioneta apenas Vamos llegando Nada más que se nos hizo raro que nos echaran la luz Pero bueno, no sé ahí qué pedo Creo que ya todos ustedes conocen cuál es la camioneta en la que andamos Una negra Perfectamente Entonces, este... Pues andamos aquí En el Cerro de la Cruz Y nosotros íbamos subiendo Pues en la camioneta Ahorita vamos llegando apenas Aquí a este lugar Y pues bueno, esperemos que se ponga chido Dicen, ahí andan unos exploradores corriendo pensando que es gente mala Chinga, pues tenemos cara de gente mala Pero no lo somos, amigos Pero no lo somos, amigos Aparte ellos deben de saber quién es Más bien ellos deben de saber cómo es la camioneta Pues la conocen Exactamente Pero bueno Sí, ellos dicen No sé Así como me comentan Pero no, pues nosotros no somos gente mala No somos gente mala, amigos Y bueno, amigos Pues vamos a... Este, vamos a... A... La misma dinámica de ayer, amigos Ayer se lograron 2.500 compartidas en Facebook Casi la mitad de las 5.000 que... Que pues les pedíamos de apoyo Acuérdense que Elik y yo Es muy improbable Que nosotros pidamos Que nos compartan Que nos compartan Así todo el tiempo Pero por eso yo desde el inicio les digo Échenos la manita Vamos a ver si podemos llegar hoy a 5.000 compartidas En otras páginas lo logran A veces se pasan del... Del reto Y pues yo creo que nosotros no podemos ser la excepción, amigos Este... Mil compartidas y comenzamos No, no es que vayan Ya vamos a comenzar Saludos 5.000 compartidas en Facebook, amigos Échenos la manita Saludos a todos Sí, amigos No, no somos gente mala Nosotros no somos gente mala Paco, los espantaste Pero ¿por qué, amigos? Si ellos conocen la camioneta ¿Conocen la camioneta? Sí Ellos conocen la camioneta ¿Por qué los voy a espantar yo? Aparte las locaciones no son de nadie Yo puedo venir a transmitirse Aunque estén aquí 10 exploradoras transmitiendo Porque las locaciones no son de nadie Y... Y pues bueno No, eso no es seguro No sé No sé, es que no sé si son ellos, amigos No sabemos quiénes son Pero sí traían luz verde Y nos aventaron las luces Entonces cuando aventaron las luces Se pudieron haber dado cuenta que era la camioneta Sí, exactamente Pero bueno No somos gente mala Gracias a todos Bienvenidos a todos En YouTube, amigos ¿Cómo están? Saluditos Paco y me blogs El link no va a poder transmitir Durante 23 días, amigos Está... Está bloqueado A menos que haga otro perfil, ¿verdad? Vamos a hacer otro perfil Para que nos puedan apoyar Vamos a hacer otro perfil Laura Michelle Muchísimas gracias Por tus 3,000 estrellas Laura Michelle Bendiciones Que Dios te lo multiplica, amigos Chucha Ramos Lick Era el... La persona esta Ah, pues no sé Pero él conoce la camioneta Entonces él conoce la camioneta Feliz noche también por así Gracias Gracias, amigos Saluditos Nosotros hacemos nada más nuestro trabajo Como corresponde ¿Y listo? Sí, amigos Dicen por aquí que los espanté Bueno, miren Les voy a hacer un comentario, amigos Me voy a oír un poquito mal Pero yo no me voy a esperar A que otro explorador termine Si está grabando aquí Quien sea Yo no me voy a esperar Porque yo tengo que ver Por nuestra página Por ustedes Por su tiempo Porque luego ustedes Ya es más noche Con el cambio de horario Y discúlpenme que lo diga así Pero yo no me voy a esperar A que termine nadie Yo creo que La prioridad es de nosotros De ustedes Y si espanté a alguien No fue mi intención Yo vengo a transmitir Yo vengo a buscar Pues algo que se manifieste aquí Yo no me voy a esperar A que termine absolutamente nadie Me vale madre Quien esté transmitiendo, amigos No traemos pedos con nadie Pero Pues siempre lo he dicho Nosotros En algún momento Ya nos pasamos de buena gente De que luego No, pues yo te he hecho la mano Cuidándote Graba tú Termina tú Y luego empezamos nosotros Por ahí en la misma locación Y la verdad es que Ya estoy yo hasta la madre de eso, amigos La verdad Yo siento que Siempre nos hemos pasado Nosotros de buena gente Y hemos puesto a todos Por delante de nosotros Y la verdad Ya no, amigos Ya vamos a ver mejor Por la prioridad de ustedes Y por nuestra prioridad Y a mí me vale madre Si esté transmitiendo el Papa Si esté transmitiendo El presidente de Estados Unidos El presidente de México Yo voy a comenzar mi transmisión Porque ya Ya es justo Que Pues nosotros Le haremos la prioridad A nuestra página A nuestros seguidores A su tiempo Así que Pues discúlpenme Si me escucho mal Pero esa es la realidad, amigos Y escuchan a un paquito Así es Así es, amigos Vamos a ver Comienza Dicen Nos estábamos comentando Que aquí en este cerro Ahorita hay gente mala Pues no sé, amigos Nosotros no hemos visto Nosotros vamos llegando Nosotros no vamos Nosotros vamos llegando Nosotros vamos a iniciar Por ustedes Y por ustedes Así es Vamos a Bienvenidos Saluditos a todos Vamos a seguir Compartiendo, amigos Distribuyendo Apóyenos Ahora sí se los pedimos Porque la verdad La página Pues está bloqueada Y no hemos podido llegar A los 10 mil Seguidores en esta página Si quieren A ver A Facebook Paco Ya me habló Gracias Dice Rocio Castillo No seas tan enojón No Simplemente Pongo las cartas Sobre la mesa Dice Chuy Gallaga Muchos se han Hecho famosos A costa de ustedes ¿No es cierto? Pues No sé, amigo Yo no soy tan Tan soberbio Para decir eso Pero Don Chuy Gallaga Usted ha visto el camino Usted nos conoce De hace años Chuy Gallaga Y sabe que Le hemos ayudado Bastante Bastante A mucha gente Y Siempre nos ha dado Una patada Por el culo Apaga A poquita Los lucros Están en algún ¿En dónde? Pero Pues Donde ser ellos Wey Donde ser ellos Sí, tú dale Y se escucha música Vamos a caminar Un poquito Sí Vamos a Vamos a Empezar Amigos Sí, amigos Si no Pues nos ponemos A bailar Y nos grabamos Bailando ¿Qué tiene? De que sale algo Sale algo No Pero no importa No importa Ahorita no monetizamos Wey Un pedo Saluditos A todos Sí, verdad Dice Chuy Gallaga Sí, dice Chuy Gallaga Me acuerdo Aquí precisamente Nos tocó venir A explorar con él Fíjate Me acuerdo mucho De un explorador ¿Cómo le echamos la mano? Wey Oye Échame la mano Vamos a transmitir Allá Sí, wey Dale Puta Ya son las 12 Acaban de terminar Pues ni modo Vamos a darle a las 12 A ver qué sale Y el día que pasó Una situación Ese explorador Dijo en él Por mí que se vayan A la chingada Wey Que ese día estábamos En peligro Nosotros estábamos cerca Y dijo Por a mí que se vayan A la chingada Que les pase A los que les tenga Algo así No sé Imagínense amigos Pero bueno No vamos a decir nombres Simplemente Pues qué mal pedo Verdad Verdad Ni pedo Y es alguien Que conocen ustedes Pues sí Pero no vamos a decir nombres Porque eso queda A conciencia De cada quien ¿Cómo escuchan La voz Tanto de Paco Como la mía? Nancy González Me preguntan Este Mis compañeros de trabajo Preguntan que si siempre No han sabido nada De Doña Lupe Este No Vean no le hemos marcado No es que no Hay que marcarle Lo que le marcamos No ha contestado Hay que marcarle Buenas noches Orale Hernández Tengan cuidado A los exploradores Que andan ahí Los sacó gente mala No Ya no digan nada No voy a decir No Bueno no hay gente mala Pues los únicos que subimos Fuimos nosotros Pero bueno Quieren agarrar rating De De nuestra Camioneta Pues que lo agarren Si ellos conocen la camioneta Ya no digan nada Ya La tradición ya es para ustedes Sí Si quieren agarrar rating De la camioneta Pues que lo agarren Pues que No pasa nada Baila baila Pa que te paras Cuando cortamos Precisamente Yo adelantito Si Te escuchaba De aquel lado Los lamentos Pero feos De la cosa Esa que nos decía Baila Gracias Hola Ya llegamos Últimamente Ha habido música Por estos lados ¿No? Sí Demasiado Es diario Está cañón Eso 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 Se escucha El machín La música De la música Yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tú por arriba y luego por abajo? No, hombre. ¿Acaso es un apa, no, hombre? Ahí son bien fiesteros. Sí se corta un poquito el ferro, nada, disculpa. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? Sí. Como que le suben. ¿Qué onda? ¿Qué fue eso? ¿El que abajo? Ajá. Yo lo escuché arriba, güey. Celeste, muchas gracias. Bendiciones. ¿Hola? Se me cortó. Se me cortó, pero ya, ya llegamos, regresamos. Buenas noches. ¿Tampoco hoy es día del músico? Sí, es un profesor. Ah, pues con razón. Precisamente por eso no habíamos venido a este lugar porque todos los días había música. Sí, más que fue puente. Sí, sí, semana a lo largo. ¿Hola? Buenas noches. ¿Tú conoces a los exploradores que andan ahí? Pues si dicen que son los que son, sí. Y ellos deben de conocer la caminita. ¿Hola? Se ve muy tranquilo, a excepción del lamento. Buenas noches. Vamos a distribuir, amigos. Échenos la manita. Vamos a distribuir. 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 ¿Qué es eso que se oye? No sé, güey. ¿Hola? ¿Abajo? 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 ¿Qué es eso que se oye? ¿Verdad que sí? ¿Lo escucharon, amigos? ¿Hola? ¿Qué es eso que se oye? ¿Qué es eso que se oye? Sí. Hola. Paco, alguien está llorando. Dice, sí, escuché, sin fake al éxito. La otra vez en la locación andabas cuando fuiste solo y te espantó lo que andaba ahí. Me surré, compa, la neta, me surré. Por eso salí corriendo como gallina. Uy, 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 aquí mero, güey. Hola. Aquí, güey. Mira, vamos a echar la luz para enfrente, güey. Porque se escuchó aquí, justamente, enfrente de mí, güey. Mira, güey. Qué madres, güey, si no hay nada. Su madre, amigos, se escuchó bien, cabrón. Eh, mejor ya vámonos. ¿Sombra negra? ¿Aquí? Hola. Hola. Ven. 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 Dijeron, ven. ¿Cómo es esa? Dijeron, ven. Me mandó un mensaje el Cristian. Dice Cristian que lo más seguro es que al rato van a venir aquí mismo a transmitir. Pero que hasta que salga el Javi es de trabajo, yo creo que más al ratito, güey. No, pues. ¿Lo ves? Ven. Ven, dijeron, ven. Ya llegamos. ¿Dónde estás? ¿Hola? Abajo, güey. ¿Qué te loco me abajo? Escúchame. ¿Quién es? Buenas noches. Escúchame. ¿Te voy a decir algo, güey? Escucha aquí con nosotros, güey. Ándale eso, güey. No sé. Se viene atrás de Paco. Es que no hay nadie atrás de Paco, güey. No hay nadie, amigos. Dice yo no sé, puro fey. Y aquí andas viendo perdiendo el tiempo. No ha salido nada, güey. Está bien. ¿Quién te mandó? A ver. ¿A dónde quieres que vayamos? Otra vez abajo. ¿Y si le damos para abajo, güey? Si quieres. ¿Quién te mandó? Vamos. Aquí acuérdate que hay coyotes, güey. A ver si no nos salen. No, no. ¡Hola! Hola Mira se escucha acá abajo Yo creo que hay que bajar Pura faja, pues pura faja La que te puedes poner tú Para que te veas bien ¿Una qué? Una luz ¿Eh? Mamante esa Hola ¿Oi? ¿Quién es? ¿Quién es, oiga? ¿Quién es, oiga? ¿Qué pedo? Uy, nada, dale. ¿Vale? ¿Quién es, oiga? ¿Quién es, oiga? ¿Qué? No manches Sí, cierto, algo caminó aquí Sí Buenas noches ¿Dónde está? Está raro esto, ¿eh? ¿Se escuchan la música? Vamos, vamos, vamos No manches No manches, vamos a darle para allá Hasta le subieron Ya le subieron Hola Con esas canciones me ponía bien pedo cuando estaba morro Buenas noches Sí, amigos, aquí está el Lick Aquí está el Lick Están pregunte y pregunte Aquí está, amigos Aquí estamos para todos ustedes Se extraña la página de exploración al límite con la voz del Lick Pues aquí está el Lick Aquí estamos Ya todos ya no va a hablar porque Sí, ¿no? Lo regañan Sí, luego luego me ponen que hablo mucho Salud Si Dios quiere, amigos Si Dios quiere, amigos, mañana Regresamos a transmitir en la página grande Si no, pues ni modo Aquí le vamos a seguir dando un rato Por lo pronto el Lick no puede transmitir 23 días Está penalizado Fue penalizado Pero mañana estamos a otro perfil Si hay alguna entidad Algún espíritu Algún alma Se movió el sonido, ¿eh? Sí Se movió Como si fuera caminando, ¿no? Sí, no Se movió así como si Se fuera y regresara, güey Como si tuviera que ver el aire Ah, exacto Hola Mames, escuché aquí como si nos rodeara Itz Hernández, saluditos ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso Una botella, güey Una botella de fumado Parece un cráneo, güey Vamos a distribuir, amigos Echanos la mano Moto Sí, una moto Pero sabes que poco se escucha de aquel Mira, cuando empezamos no estaba esa luz que está allá ¿Cuál luz? Aquella luz Aquella luz, güey Esa No estaba ahí Es como juego, ¿no? Está bien Está bien raro Está bien tranquilo Y se escucha algo muy fuerte, güey Aquí con nosotros, güey No veo nada Ni una silueta Ahora sí, nada, güey ¡Ey! Como que cayó algo Eduardo Bautista, gracias Reto a todas las entidades Malas, demoníacas Bajo astral A que me ataquen en este momento Sí, hija de asturro Uy ¿Se escucha lejos? No, Max Se me hace que es una bruja, güey Sí, güey Se me hace que es una brujita, güey ¡Bruja! Si eres una bruja Te reto a que me ataques Te reto a que me tomes A que me pierdas Bruja Sí es bruja Sí es bruja ¿Oíste? Dijo, ven Te regalo de mi sangre Para tu trabajo Pero ven y tómala Ven, sí Escucho, ven Uy, arriba ¡Tómame! ¿Qué pedo? Caminó algo aquí, güey Caminó algo aquí a mi lado ¿Y si te toma que sigue? Pues ya vali madres Voces Te ofrezco de mi sangre De mi energía Para que termines tu trabajo Solamente tienes que mostrarte Tienes que venir por ella Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Amigos La estoy retando A ver si viene A ver si se aparece aquí Perros ¿Qué pedo, compa? ¿Qué pedo, compa? Amén, vamos arriba Escucho, arriba ¿Oíste eso? Sí Ah, qué perro gruñido, eh Qué perro gruñidote ¡Atácame, bruja! Ven Déjame sacar una oración De las poderosas No encuentro la oración, güey Ahí te va un putazo Híjole, no debí, no debí decir esa palabra A ver si no me censuran En el nombre del Señor Hasta ahora todo lo que fue quitado Debido a la magia negra En el nombre del Señor Amén Su pinche madre ¡Hala! Güey, ya me dio miedo, güey ¿Escuchaste? Oh, su Se escuchó aquí en el camino A la madre Se escuchó en el camino, güey No, güey A la madre Si es broca, güey Le pego la oración Arcángel, Miguel Defiéndeme hoy en los momentos de conflicto Sé mi protección contra toda maldad Contra las acechancias y las perturbaciones De las fuerzas del mal Córtalas y libéralas de mi vida Y de mis seres queridos Remueve hoy de mi camino todos los obstáculos Que intenten impedirme Servir a la luz Y expresar la alegría y la abundancia en mi vida Amén, amén, amén Arriba 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 Esa es mancha Ay, cabrón Ay, güey Nada más la estoy toreando, güey Te dolió, bendiga ¿Te dolió, bendiga? ¿Qué dijo? Te voy a matar Se me cortó No manches Se me cortó, se me cortó Me acaba de amenazar, güey Me acaban de amenazar, amigos ¿Qué dijiste? A ver, hazlo Tú no tienes el derecho de quitar la vida de nadie Te reto No me obligues a usar las 12 verdades En nombre de la Santísima Trinidad Destierro toda brujería y hechicería en este lugar Y mando a todas las brujas y brujos hechiceros ¡Al infierno! A ver Güey Arriba Arriba, arriba, arriba Vamos a buscar la mendiga Mátame, pues Hola Ven Tú no tienes poder Estoy nervioso, amigos No tienes autoridad Acércate No te tengo miedo Atrás de ti Me acaban de golpear Con una piedra En la pierna ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Fue aquí atrás Fue aquí atrás, güey Fue aquí atrás Me espiné la espinilla Me espiné la espinilla Me la clavé toda ¡Golpe! ¡Golpe! Estás aquí Manifístate ¡Golpe! 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 ¡Dimite novis de vita nostra! ¡Golpe! 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 Amén. Amén. Sí, se escuchó, sí se escuchó. Encuéntrate. para el nuestro cotidiano donde no vis hoy el dímite de vida nuestra nos dimitimos de victorio nos inducas intentaciones se liberan a malo, amén te reprendo enfrente, enfrente enfrente, enfrente hey se viene música amigos vamos a tener que retirarnos por la música hola te reprendo bruja regresa al laberno donde perteneces ya que entregaste tu vida tu alma a satanás enfrente, enfrente, enfrente enfrente, enfrente enfrente no veo la mendiga es que no se ve poco vámonos amigo vámonos porque no me gusta que se escuche mucha música porque me distraigo mucho y si nos ataca debo estar concentrado ¿qué fue eso? esos no fueron cohetes güey esos no fueron cohetes ¿qué pedo? no hay cohetes amigos ¿qué fue eso? dice no Anirac Fragoso dice siempre nos dejas bien picadas en lo mero bueno amigos es que se escucha mucha música entiéndanos si quieren la seguimos no hay pedo o sea pero mucha gente está diciendo no hay es que la hola hola no la podemos ver no la podemos ver no la podemos ver en serio cuida cuida ey se escucha atrasito pues vamos a la camioneta ¿no? todo mundo queda lejos nada más se escuchó bien raro eso ¿no? no manches ey ¿qué pues? puede ser que existe así como ustedes dicen ¿qué pedo? un especialista le contó a Paco que se podía convertir en plantas convertir en plantas ¿por qué me asustas babosa? ay caray aquí atrás ay hay que ira hey ¿qué se escuchó? como si estuviera subiendo hijo de güey yo no quiero subir sube güey sube aquí te espero ¿así vas a subir? un poquito ok es que yo amigos ando malo todavía los pulmones y me agito mucho entonces no puedo hacer tanto esfuerzo Jair amigo si quisiera subir amigo pero ando malo de los pulmones entonces no puedo subir me agito demasiado y se me va el aire y no quisiera quedarme aquí tirado desmayado o perdón o peor muerto amigos oye ese lamento se escucha un lamento lejos muy lejos su madre a su madre a su madre a su madre hey en el nombre del señor rompo la maldición de la magia negra sobre tu vida restaura cada cosa como era antes de que se enviara los hechizos de magia negra restaura tu alegría restaura todas las posesiones físicas escuchen que se han perdido debido a la magia negra restaura tu dinero Lick se escucha ahí donde estás restaura tu matrimonio restaura tus buenos hijos restaura tu éxito restaura tu buena noche de descanso restaura el pensamiento positivo restaura todo lo que fue quitado debido a la magia negra en el nombre del señor yo te reprendo amén su madre wey ay se escuchó bien fue eso oh manches Lick mejor ya vámonos me da miedo quedarme solo aquí en el nombre de nuestro señor jesucristo yo reprendo rompo me aparto de todo y cualquier maldición hechizo vejamén seducción magia negra blanca roja verde azul o amarilla juegos de azar poderes psíquicos fascinación aquí 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 brujerías que hayan puesto sobre mí o sobre la línea interna nacional de mi familia que pedo por cualquier persona o personas o por cualquier fuente de ocultismo y le ordenen el nombre poderoso de jesucristo a todos los espíritus relacionados con satanás que nos dejen libres ya en este mismo momento y no vuelvan nunca y jamás postrándose al pie de la santa cruz de jesucristo sometidos a su señorío para siempre gracias señor jesús por haberme liberado amén ven llegámonos esta cosa está bien enojadísima ahí estaba algo güey aquí ven 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 vamos si no ahorita ando malo güey y yo sé que me van a decir y andas fumando si amigos pues es un vicio pero no estoy fumando como debería de fumar verdad estoy fumando muy poquito y una disculpa para todos aquellos que dicen que vienen a ver aquí a rezar el rosario me gusta provocar las entidades con oraciones amigos una disculpa pero la verdad la verdad yo no estoy preparado para enfrentarme con alguien que si está preparado para hacer el mal ya llegó Javi no sé ahora no manches vámonos güey vámonos no 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 amigos muchas gracias este lugar está de poca madres vámonos no captamos esa cosa no no la podemos captar algún día la vamos a captar algún día a ver güey hay que ver si ya llegó Cristian y Javi para decir que nos van a sacar no es cierto que son maleantes y tenemos que huir despavoridos no es cierto amigos broma de mal gusto vamos a checar no pues ya que se queden ellos porque ya tengo sueño los vamos a dejar bien calientes no pero no creo que le den acá me dijo que iban a dar del otro del otro lado gracias amigos bendiciones a todos espero que les haya gustado este lugar es uno de los lugares que más más nos ha causado cierto contubernio porque ya empezaron a transmitir están en como de apoto pero normal ya empezaron ellos entonces pues a lo mejor fueron a otro lado ok va va que va gracias amigos gracias nos vemos entonces parece que ya están transmitiendo los muchachos nos vemos bendiciones luego mañana cuídense en la oscuridad nos vemos